Comunicar con sentido para generar valor Uno de los retos más difíciles y trascendentales que debe superar cualquier empresa es cómo comunicarse con sus consumidores. De esta comunicación depende gran parte de la experiencia que tendrán los usuarios al consumir el producto o servicio que ofrecen. Por ello, es fundamental construir no solo mensajes coherentes y alineados a los objetivos de la empresa, sino también una marca que sea quien se encargue de transmitirlos. Las marcas representan, ante todo, un valor simbólico que ayuda a resolver este tema comunicativo. Cuando una marca ha sido construida correctamente, ésta incorpora una serie de atributos relacionados al concepto que se busca transmitir. Estos atributos cumplen distintas funciones. Uno, generar una identidad. Las marcas construyen una identidad para la empresa, lo cual es fundamental para que su público la perciba como una entidad y no solo como una idea abstracta. Esto no solo genera confianza y acercamiento, sino que permite al consumidor asociar el producto o servicio que consume con su creador. Dos, diferenciar. Una marca distingue a la empresa de sus competidores, ya que resalta atributos propios que la separan de otras empresas similares, que pueden incluso ofrecer el mismo producto o servicio. La diferenciación, a su vez, permite generar posicionamiento, lo cual se traduce en rentabilidad y crecimiento. Tres, cautivar. Las marcas ayudan a que la audiencia no solo sienta satisfacción por el producto o servicio adquirido, sino que relacione esta satisfacción con la marca y construya así un lazo emocional con ella. Esta experiencia muchas veces va más allá del producto consumido y se vincula también a la marca como tal. Cuatro, motivar. Una estrategia de marca bien definida ayuda a que los colaboradores de la empresa tengan claridad al momento de tomar decisiones, así como en su comportamiento y comunicación con el cliente. La creación de una marca es fundamental para que una empresa consiga insertarse en el mercado, pero también para mantenerse en él y lograr crecer sostenidamente. Además, las marcas son activos en sí mismas, ya que pueden llegar a incrementar el valor total de una empresa. Una marca ya posicionada tiene una capacidad de influencia alta en sus consumidores, puede construir tendencias que cambien el mercado e incluso ayudan a validar la aparición de productos nuevos. Algunas marcas tienen tanto valor que éste excede incluso el valor físico de sus propiedades y su producción. Por ello, es necesario crear una marca con atributos claros y definidos, así como lograr que toda la organización los comprenda e implemente. De manera que éstos se reflejen hacia el consumidor y se genere así una relación construida sobre la base de experiencias positivas.